La noche del lunes 26 de junio, Daniel Bisogno dio a conocer en sus redes sociales que su ex esposa y madre de su hija, Cristina Riva Palacio, había sufrido un intento de asalto al sur de la Ciudad de México. El conductor de Ventaneando denunció a través de su cuenta de Twitter que el presunto asaltante abrió fuego contra Cristina y mostró algunas fotografías de los daños de las balas en su camioneta. Bisogno también dio a conocer que afortunadamente la mamá de su hija se encuentra bien a pesar de los disparos y resultó ilesa. Increíble lo que pasa en esta ciudad, saliendo de la Plaza Santa Teresa, en frente a TV Azteca. La mamá de mi hija fue por un café y saliendo de la plaza, sobre camino a Santa Teresa, intentó asaltarla un sujeto y disparó contra el vehículo. Ella está bien. ¿Hasta cuándo? Ya basta. Denunció. Luego de alzar la voz contra la delincuencia, el conductor de Ventaneando recibió algunos mensajes de apoyo en este momento de terror. Ricardo Salinas Pliego fue uno de los primeros en reaccionar a la noticia y dijo, ya mejor me salgo de Twitter y me voy a descansar otro rato. Ya fueron muchas malas noticias por la mañana de hoy. Otra de las personas que mandaron un mensaje fue su compañera Linet Puente, quien dijo, es imposible esta ciudad ya. Lo siento mucho, Dani. En tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México le hizo saber al conductor de televisión que le darían seguimiento a lo ocurrido y lo invitaron a ponerse en contacto con ellos. Buenas noches, Daniel Bisogno. Lamentamos lo ocurrido. Sería tan amable de seguir en nuestra cuenta para brindarle atención por mensaje directo. Estamos a sus órdenes. Escribieron.